Estas son las mañanitas. ¡Guau, mi amor! Faltan cosas. ¿Qué? Y eso no es todo, ¿eh? ¿Un crucero? Te amo. Imagínate, dos mamacitas en un crucero. ¿Y tú cuándo te vas a adignar a presentarnos a tu hombre misterioso? Sí, yo feliz de conocerlo. Te mostabas, ¿y dónde? Se pasa. Sentí muy bonito que me invitaras. Hola, amiga. ¿Cómo estás? ¿Veniste con el hombre ese misterioso? Yo la invité. ¿Cómo? Amiga, fue algo que no pudimos controlar. Vale al lado positivo. Ahora estamos las dos solteras. No me digas que te dijo, te dijo, te dijo, te dijo. Buenos días, Carolina. ¿Dónde estoy? Una clínica psiquiátrica. Tu ex esposo decidió que era mejor que te quedaras con nosotros. Necesito hablar con mi mamá. Ella también decidió que lo mejor era que te quedaras acá. Fue un accidente. El desayuno se sirve a las 7 de la mañana. Qué chingados bebés. ¿Se te perdió Halloween? Todos los días tenemos distintos tipos de terapias ocupacionales. ¿Qué te pasa? Se cree el sol de México. Antes se creía José José. Están todos muy chiflados. Sí. Sí. Todos los pacientes dejan su mensaje cuando se van. Acéptate. La culpa no existe. ¿Cómo le hago para irme de aquí? ¿Nunca habías venido a un psiquiatra? Nunca habías estado loca. Yo te hago dos preguntas y tú me puedes hacer algo. Todo este rollito de karate kid no... Mi método es mucho mejor que el del señor Miyagi. Tú sigues mi consejo. Colaborar con la terapia. ¿Qué es la clave? La mejor venganza es ser feliz. Pues yo espero salir muy pronto de aquí. Yo ya he salido nueve veces. ¡Es broma!